¿Vos hayan los guardianes? Bueno, después van a ir al local en mis cientos. ¿Qué es lo que os haría? ¿Eh? ¿Mama 5 de las 4? Bueno, está bien. ¿Qué es lo que hay que poner? ¿Lo voy a meter? ¿Qué es lo que hay que poner? ¿Qué es lo que hay que cuidar del ronso? Mi mamá. ¿Qué es lo que hay? ¿Estoy voy a hacer la droga para mí? No, hay lo que hay que hacer. Bueno, después hablamos Dale, un besito, después hablamos Ve, chau chau ¿No viste mi gol? No, 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 no No, 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 no ¿No viste mi gol? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.